Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy aquí con un nuevo vídeo para el canal. Una segunda parte de un vídeo que enseñaba lo que me habían regalado los neys magos. Y vamos a hacer volar un poco el dron que me han regalado. A ver qué tal se me da. Los controles son un poco raros, es hay que decirlo, pero el dron está chulísimo. Y ya está. Y ya está.